Entre febrero y marzo del 82, había empezado a haber las primeras manifestaciones de gente que iba y se abolcaba a las calles para protestar contra un régimen que estaba feneciendo. La dictadura que había empezado en 1976 estaba perdiendo absolutamente todo el poder, pero además estaba sufriendo el desprestigio para adentro y para afuera. Por eso no hay duda que hubo una pésima evaluación de la política internacional para saber que no era propicio llevar adelante una acción bélica cuando históricamente la Argentina en el campo de la diplomacia había avanzado y este acto nos hacía retroceder. Era el camino de la diplomacia el que tendríamos que haber continuado. Creo que a medida que avanza el tiempo y aunque la Organización de las Naciones Unidas determine que esa es una zona de conflicto, de una vez por todas empiezan a reconocer que no es simplemente una zona de conflicto que desde luego lo es, es una zona invadida donde hay una ocupación ilegítima e ilegal. Por eso creo que es la cuenta pendiente que tiene la comunidad internacional de reconocer plenamente el derecho que tenemos los argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias, Sanguis del Atlántico Sur que ya forman parte de la provincia de Tierra del Fuego como un hecho de reivindicación y que jurídicamente nos coloca, por lo menos en el plano declamativo, en que las islas Malvinas son argentinas.